Esto no es radio por 99.3 Bien, y vamos con este martes conspirativo que desde que yo pensé en el tema que se va a tocar hoy me imaginé la escena, una escena con Casal y Gaby ¿Pero es Casal y Gaby? Sí, sí, así Sí, porque yo me... El aprueba del barco ¿Por qué Casal y Gaby? Ven, ven, ven Sí, pero es Gaby agarrando a Casal porque el pelo corto es Gaby Yo sabía que no iba a hacer nada Así, exactamente Y hoy vamos a hablar del barco más famoso Esto es un show El barco más famoso, el historial humanidad Gracias a una tragedia O una supuesta tragedia Y ahí vamos Ahí vamos Gracias a una tragedia, o como dice Casals A una supuesta tragedia Ya que existen sus conjeturas Sobre la tragedia del Titanic Existen conjeturas de ¿Por qué cayó el barco? ¿De cómo? ¿Se hundió? ¿Cómo se hundió? ¿Y de cuál se hundió? ¿Cómo de cuál se hundió? Porque se dice que hay dos, que habían dos Esta empresa Dirigida por J.P. Morgan Tenía tres barcos El Titanic El Olympic Y el Britannic Casal, que no te escriban a esta hora, ven Tres barcos parecidos Hermanos Hermanos, exactamente Y se dice que donde decía Titanic Habían letras abajo Es verdad Sí Que realmente el barco que se usó en esa travesía Fue el Olympic Ya que el Olympic había sufrido accidentes Y estaba hecho de un acero No tan robusto como el Titanic O sea que estaba averiado ya Sí, el barco estaba averiado y no estaba hecho de los mismos materiales No estaba hecho del materiales El casco del barco Supuestamente Olympic Había tenido dos No colisiones Son dos rasgaduras Fracturas Rasgaduras como tú haces Atracamiento en costas muy bajas Se había rasgado dos veces en corales Pero se le hizo soldadura marina Se estrapó Pero el casco, como tú bien dices No era acero reforzado En ese tiempo, recuerden No había titanio Como se conoce ahora Ni había acero reforzado Era lo que se usaba antes Antes se usaba No en las planchetas de aluminio Que usaban los aviones Pero sí hacían un acero tipo de fundición Pero no era acero reforzado Y estos magnates Los dueños de la compañía Su fuerte Era acero O sea, lo duro de ellos era La venta de metales Metalúrgicos Tú sabes, Ariel Que este barco Supuestamente Se hunde un 15 de abril Y De 1912 La gente nunca se imaginó Que se iba a hundir Porque el lema de ese barco Era que era incapaz de hundirse Ni Dios Ni Dios Y que no había Supuestamente No había Ni tantos botes Salvavidas Porque ellos decían Que el mismo barco Era el bote Salvavidas Y hay un paralelismo Muy Sintomático Por así decirlo De lo que pasó En el Costa Concordia Con el Tani Porque se dice Que el capitán Estaba igual que Chifino En proa Con una chicuela Que le estaba dando Una felación A plena Medianoche Y el tipo Se olvidó de controles Y digo Pero el tiempo No había radar Esa yo no me la sabía Esa es una teoría conspirativa No Los Chifinos Están aprobados La pasajera Número 576 Que no estaba registrada En el bote Que la entró La recoge Cuando va a dar El saludo marino Es un saludo naval Que hacen los barcos En la costa Y él sale con su muchacha Y en la luz de la luna Se inspira Y bueno Y la muchacha Hay que en fly Se para arrodillar En vez de hay que en fly Le digo Yo puedo Se para arrodillar A rezar No a rezar técnicamente Ok Y el barco Colisiona Y él la manda Primero a ella El primer bote Que no debió hacerlo Y salió él también Y dice que el de Titanic Igualmente Dejó al subcapitán En cargo Y se fue con Con una pasajera Sí pero Hay una novela Hay una novela Incluso Que se escribió Años antes El salió corriendo primero Hay una novela Que se escribió Años antes No Ahora no me llega El nombre del autor Ni el título De una novela De un barco Que choca con un iceberg Y se llama Antes del hundimiento Del Titanic Sí Diez años 15 años antes Se escribió esa novela Eso no sabía Y el barco Coincidencialmente Se llamaba Titán Ah no 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 deje esa vaina Eso no lo sabía Ese dato Sí Había una novela Que se escribió Y fue como una trama Profética O quizás Lo que nos vendieron A nosotros Lo copiaron de ahí Vamos a hacer tabagas Recrear Entonces al igual Que en el 11 de septiembre La gran conspiración Del Titanic Viene Cuando alguien dice A última hora Yo no me voy a montar Ahí Ajá Como en el 11 de septiembre Hubo gente Que no fue Bueno Condoleza Riz Que no se montó A su primo hermano El alcalde de San Francisco No te montes Y le dijo No viajes hoy No yo estoy en Nueva York No viajes hoy Condoleza Riz Aparte de una gran familia Secretaria de Defensa Rica De Inglaterra Los J.P. Morgan Tampoco se montaron En el Titanic Y J.P. Morgan De la más rica De la más rica De Estados Unidos Inglaterra Los metaleros Exacto Y cuál Se dice que es la conspiración De que J.P. Morgan Y compañía Y demás socios Tenían pensado Dentro del nuevo orden mundial La creación De los bancos centrales Y la reserva Federal De Estados Unidos Justo con los Rothschild Exactamente Entonces Lo que si se montaron En el banco Era los que estaban En contra de eso Diablo Y los bien No, no Si Las familias Que estaban en contra Que estaban en contra De la reserva Exacto Se monta Porque J.P. Morgan Dijo Yo voy en el barco Entonces vámonos todos Llegué tarde No me monté Vámonos todos Exactamente Y un día Antes Él dice Yo estoy malo Yo no voy para allá Podría ser un asesinato Encubierto entonces Exacto Una trama De vamos a matar A esta gente Ahora pero ven acá Y el capitán Dame suicidame Miren el hielo ahí Vamos a darle O metieron un iceberg De mentira O metieron un torpedo Exactamente Por ejemplo Hay personas Que narran De los que han De los que han escrito Gente sobreviviente Que ha escrito libros Dicen que lo que sintieron Fue una explosión Un impacto Sí Eso lo han explicado Supuestamente las calderas Recuerda que esos barcos Funcionaban a vapor Sí Funcionaban a vapor Incluso ese El que se hundió Tenía cuatro chimeneas De las cuales Una era de mentira Y otra cosa Que alimenta Esa teoría Una era de mentira Otra de las cosas Que alimenta Esa teoría Es que Cuando escriben En el 1912 Cómo se hundió Dicen que se hundió Entero Porque chocó Pero luego de que Los buzos Empezaron a explorar Se dieron cuenta Que el barco Está partido Por mitad Está bueno En el behind De la película Titanic Ustedes pueden ver Que ahí se explica Tal cual Cómo fue Porque ellos tuvieron Que estudiar todo eso Ahora una cosa importante Cuando explotó la vaina Explotó Chocó Lo que sea Fueron mujer y niño primero Nos dieron Mujeres trans Hombre trans El otro Fueron mujer y niño primero Y si yo decía En ese momento Me auto percibo una mujer Me llevan a un salvo De salvavidas Una galleta Pa coño Es de ahí Pendejo Mujer envejeciente Y niño primero Ahí se acaba La auto percepción Hay hombres que se disfrazaron Que quisieron pasar Por aquí también Pero acá Acá me interesa El tema de la Fed Porque sí Efectivamente JP Morgan Fue fundamental Estamos hablando Bueno Hay un banco Al día de hoy Que se llama JP Morgan Fue su padre Que fundó Todo ese imperio financiero Que luego Estaba valorado Por más de 1.2 billones De dólares Al día de hoy A precio corriente Me llama la atención El hecho De cómo el Estado Porque no hubiese sido Una decisión solo De JP Morgan No Estamos hablando De la creación Del banco central De los Estados Unidos Autoridades Tuvieron que investigar eso Decir que fue un accidente Esto evidentemente O sea La conspiración Debe ir mucho más allá De JP Morgan Porque ¿Quiénes fueron a Constatar que se hundió El Titanic? Exacto Autoridades Autoridades Que validaron el discurso Sí Pueden haber diferencias Entre los que estuvieron Dentro del barco Sí Ese fue uno de los problemas Que dentro de los sobrevivientes Ellos duraron cuatro días En poder llegar O sea Los rescataron El barco rescatista Duraron cuatro días En llegar Y toda esa gente Esos cuatro días Los diferentes sobrevivientes Con lo que ellos pensaban Que habían visto Con el trauma Y la cosa Eso es lo que ellos cuentan Y había uno que decían Que había explotado Había uno que vean ¿Qué? Cuatro días ahí con ese frío No Cuatro días con el frío El trauma Y gente que vio cosas diferentes Por ejemplo Hablando Las ideas Y lo que Sí la perspectiva Y esa muchacha No pudo poner un lado En la puerta A Arnold y Caprio Para que subieran Los dos vivos Ellos hay que dejarlo afuera Ellos cabían de toda la gai Cabían uno encima del otro Es verdad Para estar arriba en la cama No hay problema En el carro Pero entonces Una puertica Ella no debió de dejarlo Bueno Qué vaina Ahí se fue el amor Déjame mi puerta mía Lo que pasa es que Si ella lo salvaba Se iba a casar con él Y él era arrancado Pobre Leo Él era arrancado Y para Dios Déjame salir Y yo ya Hago un buen sexo Se acabó la vaina Me voy a morgarte ahí Tipo combinado Jack come back Come back Jack no Hace cuatro días Se cumplieron 110 años Del movimiento del Titanic 110 años Y una de las teorías Conspirativas Dicen también Que fue un castigo Por lo que Gaby mencionaba Por lo que decía Que ni Dios Un día se va a casar Una maldición No eso Una maldición El Titanic Se tiene Como una anécdota Del tema De la arrogancia De la arrogancia De que tú no puedes decir La soberbia La soberbia La soberbia Claro Claro Tú no puedes juzgar al diablo Ni Dios me lo tumba Al otro día Placa Te está jodido Eso es la vaina Señor manda fuego Señor manda fuego Que hay un rayo No era relajando Señor Era relajando Pero también Dentro de la trama Dice que eso De que ni Dios lo tumba Está también En darle confianza A gente poderosa De que se monte ahí Ajá Entiendes De que Señores Este viaje seguro Ahora será verdad Que los músicos Se quedaron tocando Si se hundieron Si tú vas ahí Tocando Mi hermano Yo te quiero mucho No pero que Fueron reportes De pasajeros Que Loco si yo me voy a morir Que la muerte me encuentre Haciendo lo que más me gusta Yo hago lo que sea Para no morir Tírate agárrate Lo que sea Algo que le da sentido A la teoría también Es que estamos hablando Del barco más lujoso De su era En 1912 Que iba Del imperio más importante Del mundo En ese momento Gran Bretaña A Nueva York El otro imperio En ascenso Los Estados Unidos De América O sea Ahí estaba la crema innata A nivel financiero De las dos economías Más grandes del mundo Entonces Se tenía también El manifiesto De quienes iban En el barco O sea Que se podía determinar Se sabía Si había Había gente rica Montada ahí Gente poderosa De los más poderosos Y había gente Arrancadas Y ninguno también Que se metieron Como polizones Jack ¿Quiere que tenía Cerradas unas puertas Puertas estancas Si Otra cosa que El Costa Concordia Se hundió Por chocar con un coralcito Con todos los radares submarinos Con toda la generación Geosatelital Georeferencial Por una felación En una prueba Oye Yo no dudo Que el Italia Se hundió también Ariel Otra cosa que alimenta La teoría conspirativa Es que en esa época No había Cae bien Y en esa época Se freí En esa época No existían Los métodos de comunicación Que hay ahora Claro que no Pero el New York Times Publicó La noticia En la mañana Antes que Verdaderamente Se supieran Todos los detalles Y hay mucha gente Dice Que ya eso estaba Preparado Y por eso El New York Times Pudo publicarlo Antes de que llegaran Todas las noticias De lo que verdaderamente Había pasado Uno lo entiende Con las elecciones Los periódicos En esa era Lo que hacían Era que Dos portadas Para que al otro día Tuvieran Ganó Eso es normal Se me acuerda A Chicago Por ejemplo Inocente Culpable Pero como se Entiende Que tuvieran Llegó el Titanic Claro Hay muchas teorías Por ejemplo Gente Durante un tiempo Hubo gente Pensando En que pudo haber Sido un submarino Que haya atacado Pensando que era un Barco de guerra Exactamente Pero lo que te digo Es que Esa teoría se cae Porque el mundo Estaba en paz Si no había Digo Estaba al borde A los 15 años Había paz Estaba la carrera armamentista No había Un conflicto Perse No estaba Realmente En un conflicto La tierra No había Un conflicto De potencia En ese momento Porque submarinos Los alemanes Y no estaban En eso En ese momento No tenía nada Que ver ahí Entonces también Otra teoría De maldición Que tiene Que ronda Alrededor del Titanic Es que dentro De las cosas Que traían Traían una momia ¿Traían una momia? Egipcia Eso no sabía Ay que miedo Si Traían una momia egipcia De momia Y parte 2 Ahí pan No lo que pasa Es que Es que hay muchos misterios Alrededor de las momias De Egipto Y de todo eso Incluso hay artistas Que están involucrados Con esos temas O sea que Y se hundió la momia Entonces Si la momia Viene en el barco Imagínate Una vez yo leí Ariel No sé si La momia Las maldiciones De la momia Pero una vez yo leí No sé si cabe En la tierra de conspiración Que la White Star Line La compañía que construyó El Titanic Tenía problemas financieros Que eran Claro JP Morgan La aseguró Antes de Igual que 6 billones De dólares Tres cada una Y especificando Ataques terroristas Que eso nunca se ha visto Un seguro Como que si supiera Y le aseguró Y lo tuvieron que pagar Entonces Está esa Esa me daba sentido Que no sabía Que cabría En la teoría de conspiración Pero de que Para salvar los problemas Financieros Sacrificaron a la gente Señores José Martí decía Que los ricos No tienen patria A los poderosos No les interesa La gente Las vidas Nada de eso Son sus intereses Y después Todo lo demás Y creo que pudiera Tener sentido Yo soy dueño De esos barcos Yo lo aseguro Y no me monto Yo soy dueño De aviones Yo soy dueño De Boeing Tengo que montarme Un Boeing Yo me compro Mi avión Un bombardier Yo me meto yo Boeing Para los pobres Para los tigres Yo me meto Mi bombardier Eche 50 El diamante Que se utilizó Para la película También tiene un misterio Dice que nadie Lo puede tener Cuesta millones Y millones Y millones Y además Esa forma que tiene Casi en forma de corazón Eso no se da En un diamante Y se dice Que todo el que lo ha obtenido Alguien de la familia Que lo ha obtenido Se jodió Ya viste Porque está buscando Mujeres ricas Ese es el problema Tú coges No querías mujer con cuarto Coges ahí Mira Porque estás jodiendo Mujeres con cuarto Congelado en el mar Creo que nadie lo tiene Hasta el momento Porque eso ha pasado Con todas las personas Que han obtenido ese diamante Se muere Que es el diamante Que ustedes ven en la película Que ya ella siendo Una señora mayor El corazón azul The blue Mira que interesante No quedan Personas vivas ya Ya Hace 110 años Que tú quieres Hace 100 Sí Pero bueno Ni un recién nacido La última muerte Una niñita Ni un recién nacido Fue bien reciente Ya yo tengo por pensar Que mi bisabuelo En el 2009 Murió La última pasajera Del Titanic Mil viatín Parece frío Mojado Y ya Mira eso es una Vida del diablo No es que Es que un pisticco Que te vayan a buscar Eso es otra cosa Eso es otra cosa Y todo eso oscuro Que estaba viendo Un documental Y comentaban eso Que las alarmas Que había De que algo estaba pasando No las tocaron a tiempo No no Hubo un huevo Que pusieron En el Titanic De Avetru Un delay Que fue En las bengalas Sí sí Que no Cuando se da El asunto El incidente Ellos lanzaron Bengalas blancas De tal manera Que cualquier barco Que pasara por ahí cerca Esa es lo que están Fiestando Ahí está bien Es maldito padre Cuando debieron lanzar Bengalas rojas Como símbolo de arena Y no lo hicieron Es decir Eso da a pensar De que Para que no me van a rescatar Se supone que los que hacen eso Son gente de expertise O sea Lo que pasa es que Como ellos pensaban Que nunca se iba a hundir La tripulación que estaba Nunca había trabajado Junta Ni era la más entrenada Eran los más especiales Los más cool No ellos hicieron Buscaron Más o menos Buscaron gente nueva Para estrenar El barco Y no necesariamente Todos estaban como Tú sabes Lo que sé es que nadie Se va a montar en un viaje Y sabe que se va a caer O sea Que tú no vayas a manejar A capitanear un barco Que sabe que te explota O sea que Depende cuál sea tu creencia Depende Cuando tú te montes un avión Lo primero que te dicen Es que esta vaina se puede caer No me digas la vaina Me da miedo el diablo Y estaba El arquitecto del barco Estaba en el viaje Y murió Sí El falleció Que creo que fue El de la famosa frase De ni Dios Hunde este barco Y algo muy interesante Es que Pazaró Y el buen dominicano Totalmente Y algo muy interesante También con el Titanic Es bueno que la gente lo sepa No La historia de Jack y Rose No es verídica Pero obviamente Eso no sucede No lo que pasa es que Si no la película Va a ser muy aburrida Había que ponerle ese ingrediente El ingrediente siempre del amor Para hacerla atractiva Porque hay otras películas De Titanic Que no lograron Ese éxito Que logró esta Y es obviamente eso Ya además Para que la gente llore Yo conozco gente que llora Cada vez que la ve No pero también Mostrar esa parte Ariel De cuando se está Llenando de agua El Titanic Ver las parejas Los dos viejitos Eso es una cosa Que te da conmoción Imagínate La moraleja es No se monta en barco Por mujeres No se ve Mira lo que pasa No jodas con vainas Por mujeres Haga la venas Porque usted quiera No porque las de batallar Eso es de gracia gente Eso es de gracia gente Míralo ahí Y al final Que terminó Ella es tranquila En su puerta Y tú has jogado Frío Pero es llamándolo siempre Y eso es importante Ay sí Que lo llame ahora Llámalo Y el pobre joven Coge ahí No quiere ser King of the world Coge King of the world Ahí La mujer es de gracia Y también sería prudente No irse en el viaje Inaugural Ariel Deja que vuelve un par de veces Deja lo que caliente No no Porque la conspiración Viene ahí Ese barco no fue En un viaje inaugural Exactamente Era un barco anterior Supuestamente Era un barco que estaba peleado ya Exactamente Era el Olympic peleado Que se hizo ese cambio Por el Olympic Está como dice La escuela de ingeniería Dice Un ingeniero de aeroespacial Bueno el profesor Le pone un proyecto A los estudiantes Que haga un avión Hace un avión Con tío y los motores Y dice ok Las tesis íbamos a volar Salían todos corriendo El avión No no Y quizás la gente Se preguntará Pero por qué lo cambian Bueno si yo aseguré Claro Yo estoy en quiebra Aseguro este barco Lo exploto en un cohete Y me gano Voy a poner un barco viejo Y lo voy a pintar De que el nuevo Ese tiene mucho sentido Tiene mucho sentido Y hemos visto personas También aquí señores Aquí se ha hecho Con el tema de sus tiendas Las han quemado Hoteles Hoteles Almacenes Las ondas centrales No déjamelo No vaya usted A decir que yo tengo Seguro full Déjame choque el carro Eso no funciona Y arriba hay fraude Seguro Que va preso Y que yo tengo seguro full Déjame choque el carro Eso no Pero las conspiraciones De hoy de verdad Que dejan mucho Que pensar De toda la gente Que se sacrificó Ahí En la misma Conteció tánica Hay mucha Mucha misterio Porque ahí se murieron Mucha gente Construyéndolo O sea hubo muchos Accidentes laborales Y el proceso de construcción También Pero en ese tiempo Se entendía Porque ahí Se les decía La vaina a los locos Todo el mundo Pero la verdad Que fue una pena Porque murieron Muchísimas personas Niños Más de dos mil personas Mujeres Hombres Y la verdad Que quedó Para siempre marcado Porque al final Nadie estaba esperando Tú te imaginas Todo de madrugada De que en tu cama Con tu mujer Y ¡PAM! Una baja de tu miércoles Solo nada Me almoré Y después Ve el agua entrando Mira Y lo más frustrante De todo esto Es que Gracias al Titanic Gracias al Titanic Cambiaron Las reglas De seguridad Para las embarcaciones Porque después de eso Tuvieron que agregar Más barcos salvavidas Cambiaron las medidas De seguridad Y ahí Ariel Nos damos cuenta Que no todos Somos iguales Porque quienes salían Primero Mujeres y niños No, no, no Primera clase Y los ricos 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 Bueno es Mi recomendación La orquesta del Titanic Joaquín Sabina Y yo Manuel Serrano Tremendo disco El álbum La orquesta del Titanic La orquesta del Titanic De Joaquín Sabina Nosotros regresamos mañana Cuando el reloj Marque las 7 En otra entrega más De esto no es Radio